¡Somos el cuerpo de Cristo! Así que Dios dice que el Espíritu Santo vendrá y nos dará, y hay más de los doce dones de los que hablaremos. Hablaremos de los frutos del Espíritu también son un don, son una bendición de Dios. ¿De acuerdo? Así que había una guerra con la que lidiaban, en Efesios capítulo 6, verso 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, que como creyentes debemos caminar en el Espíritu y no satisfacer la lujuria carnal. Cuando la Biblia habla sobre carne, habla sobre tus emociones. Habla sobre tu sentir, lo que ves y lo que oyes. Y muchas de las impurezas en la vida están en la carne. Pero cuando caminas en el Espíritu, no cuando caminas con el fruto del Espíritu. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que hay guerras invisibles sucediendo. Si hay manifestaciones del mal en el planeta, es porque hay una guerra sucediendo allá afuera. La guerra espiritual es un sistema satánico existiendo fuera en el mundo natural. Es una batalla contra la mente para ganar supremacía sobre nuestros pensamientos y estilos de vida. La gente hace tantas cosas y no sabe por qué. Porque son influidos por algo. La Biblia, la palabra dice, porque no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra potencias invisibles. Tal vez eso es en el cuerpo de alguien. Es como la serpiente. Satanás usó la serpiente para engañar a Eva. Todo a lo que... a lo que sedamos puede influirnos. Cuando Jesús expulsó al espíritu del hombre que estaba en la tumba cortándose solo y Jesús le preguntó su nombre, dijo, somos muchos. Así que había muchas actividades en su cuerpo cortándose solo. Cualquier cuerdo no hace eso. Algo se mete en su mente. Todo lo que hagas que está fuera de la estructura en que Dios creó al ser humano pueden ser actividades satánicas. Personas matando personas. Es una actividad satánica. Sé que queremos dejarlo en lo natural, pero hay más que el mundo natural con lo que lidiamos. Este mundo físico vino del mundo espiritual. ¿Por qué caminar en el espíritu no satisface la lujuria de la carne? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La carne quiere tener supremacía sobre ti. Hay poderes satánicos sueltos en el planeta. Hay un diablo suelto en el planeta Tierra. La iglesia no quiere hablar de eso. Bueno, no creo en el diablo, porque tienes uno. Es verdad. Y vemos aquí que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potencias invisibles. Se de personas haciendo cosas, bueno, porque se entregan a eso. Él es un intruso. Y su única forma de funcionar aquí es cuando le permitimos usarnos. Somos los únicos con la autoridad aquí. Pero podemos darle nuestra autoridad. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, le dijo estas palabras, Si te postras y me adoras, yo te daré autoridad, porque fue entregada a mí. ¿Quién le entregó la autoridad a Satanás? ¡Adán! Al momento que el diablo se presentó en el jardín del Edén, Adán pudo decir, fuera de este planeta, fuera de este universo, en el nombre de mi Dios. Pero no lo hizo. Escuchó la voz externa que saboteó el futuro de la humanidad. Gracias a Dios por Jesús, ¿verdad? Y dice aquí que el diablo rige el mundo invisible, esos poderosos seres satánicos, y el gran príncipe malo de la oscuridad que rige al mundo. ¿Tú crees que los demócratas o republicanos rigen el mundo? Con las ideas y conceptos que el hombre inventa, ¿sabes que es el diablo? Puedes asesinar a un bebé justo después de ser concebido. En realidad no es un ser humano. ¿Cuántos saben qué es el diablo hablando? ¿Verdad? Ese no es alguien educado hablando. Yo voy a hablar de eso. ¿Alguien debe decirlo? A veces oigo a personas decir estas cosas sobre el aborto. Una mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Sí lo tienes. Tienes derecho a decir que no. Nadie hablará y dirá, aguarda un minuto, hay algo mal con esa ideología. ¿Dónde estaríamos todos si nuestros padres tuvieran la idea que las personas tienen hoy sobre abortar bebés? Yo agradezco que mi madre no me abortó cuando se embarazó a los 16 años. Muy agradecido. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. Porque nací para borrar el infierno. Yo no estaría aquí hoy si tuviese ese concepto en su mente. Pero las personas creen eso. Y podría seguir y seguir y seguir, pero voy a dejarlo en paz. Porque algunos fueron influenciados por ideologías que no son de Dios y se dicen creyentes. Si eres creyente, créele a este libro. No puedes decir, Jesucristo es el Señor y luego maldecirlo al mismo tiempo. Esa era la iglesia de Corintios. Eran la mezcla de ideologías. ¿Por qué? Porque había actividades satánicas. Así que por eso había conflicto y división entre ellos. Ve el verso 4 de 1 Corintios 12. Pablo nos reveló que la manifestación del Espíritu obra diferente. Aquí hay otra cosa que debemos entender. Dios da dones al hombre. Y cada uno tenemos un don diferente. En la iglesia de hoy decimos, bueno, no son una iglesia, no son una iglesia. ¿Cómo sabes cuál es una iglesia? Cuando decimos el nombre de Jesucristo, creemos en la sangre de Jesús. Creemos que nació de la Virgen María. Creemos que murió y al tercer día resucitó de la muerte. Creemos que Él volverá de nuevo. Es lo que creemos. Todo creyente debe creer eso. Que Jesucristo es el Señor. ¿Correcto? Ahora, Dios puede usarnos de la forma que quiera. Porque al leer el capítulo 12, dice que la iglesia es como un cuerpo, un cuerpo físico. En un cuerpo físico tienes, tienes dedos, tienes pies, tienes piernas, pulmones, páncreas, riñones, hay tantas cosas, cosas que no ves que funcionan en el cuerpo. ¿Sabes por qué las personas se enferman? Porque su cuerpo está en desacuerdo. Cuando tu cuerpo está en desacuerdo, todo funciona. La enfermedad es algo en tu cuerpo descontrolado. Así que intentas, ¿qué? Volver a estar de acuerdo. Porque para que veamos la verdadera función del Espíritu de Dios en las iglesias, debemos volver a reunirnos como el cuerpo de Cristo y aprender a aceptar los diferentes ministerios que Dios puso en las iglesias. ¿De acuerdo? Dice que no debemos ser competencia o división. No debemos hablar de quién es más espiritual porque todas las funciones del Espíritu de Dios vienen de Dios. El verso 4 dice, Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que obra en todos lo que sea mientras haya manifestaciones que den gloria a Dios. Me estoy preparando para ir a esa conferencia el siguiente mes, y algunos de los chicos que predican ahí, bueno, están bien. Para mí. Pero ahí están. Él tal vez diga unas dos cosas que yo tome nota. Estará gritando y quizá no entienda sobre eso, pero un amigo mío diría, bueno, es solo su cultura. Bien, bien. Pero a mí no me gusta tanto de... No. Oye, háblame como a un humano, por favor. Gracias. Soy solo yo. Pero aún voy a esas reuniones. Aún alabaré a Dios. Aún son parte del cuerpo de Cristo. Solo no lo hacen de la forma exacta en que tú crees que deben hacerlo, porque a decir verdad, todos tenemos una idea de cómo creemos que se supone que la iglesia debe ser. Como seres humanos, siempre queremos simplificar todo a nuestro nivel. ¿Alguien sabe de qué hablo? Reducirlo hasta sentirnos cómodos. No se trata de tu comodidad, sino de cambios. ¿En serio? Porque como compartí contigo, Dios dijo que volveríamos a qué? ¿A qué? A reexcavar el pozo de la oración. Así que a las 9.30 comienza la iglesia, no a las 10. A las 10 para quienes no les gusta orar. Es una prueba para ver quién fue el concepto. Las personas hicieron fila una noche antes. ¿Qué tiene de malo orar? ¿Qué nos cuesta tanto? ¿Hablar con Dios? El poder de Dios no estaba en que sanara y liberara. Su poder estaba en la oración. Creo que recibiremos una revelación un día. No creemos que sea importante, pero si vas conmigo a Brasil, verás lo importante que es. Si vas conmigo a ciertos países en África, verás lo importante que es 10.000 personas reunidas para orar. Porque saben que necesitamos a Dios. Y tenemos demasiadas distracciones en Norteamérica. Agradezco a Dios por este país. Pero hay demasiadas distracciones. Cosas que luchan por la supremacía sobre tu mente. Podemos sentarnos y ver cinco horas de televisión, pero no oramos por una hora. Siempre que veo la televisión, debo recordarme que esas personas ya ganaron su dinero. Debemos poner primero lo primero. Y la base de esto fue que el Espíritu de Dios guiaba a las personas y dijo que la razón de por qué estas cosas funcionaban fue que cada uno se beneficia. El verso 10 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de todos. Dios quiere el beneficio de todos. En lo espiritual, emocional y físico. La vida debe ser beneficiada por las cosas de Dios. ¿Cierto? Estos dones se nos dan no para nuestra felicidad individual en sí, sino para ser usados para mejorar el cuerpo de Cristo. No es para que uno diga, bueno, soy un profeta y soy esto. Hay tantas personas con títulos. Soy el profeta tal y tal. Soy evangelista, pastor, maestro, tal y tal. La gente ama los títulos. Voy a lugares y me dicen, ¿cómo debemos llamarlo Randy Morrison? Es que las personas quieren mostrar respeto. No, respeten a Dios en mí. No se trata de una persona. No es para esconderme detrás. Solo soy un ser humano, siendo como todos los demás. Ya Pablo dijo, tengo temor, tengo ansiedad, todas esas cosas, pero agradezco a Dios por el Espíritu Santo. Vamos. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. La diversidad de ministerios y las actividades de los dones espirituales tienen solo un recurso que es Dios. En los versos 8 al 11 de la primera de Corintios 12, el apóstol Pablo nos dio tres categorías de las nueve manifestaciones de los dones del Espíritu y su propósito. Y cuando no entiendes el propósito de algo, terminas abusando. Hay un propósito para ello. Estos dones del Espíritu son algo diferentes de los frutos del Espíritu. Pero los dones y los frutos van juntos. Un don puede ser instantáneo, pero un fruto debe desarrollarse. Es por eso que encuentras personas que Dios pudo usar y decimos, Dios lo usó. ¿Por qué? Porque es un don. Pero él no puede ser en realidad efectivo si no tiene el fruto. Porque el don involucra más hacer cosas. Y el fruto del Espíritu involucra más el ser. No puedes decir, solo quiero ser y no hacer, o hacer y no ser. Necesitas todo. Así puedes prosperar con todo. El verso 8 continúa diciendo, a unos Dios les da la palabra de sabiduría, o debería ser una palabra, no recibes toda la sabiduría descargada en ti. Entonces te volverías Dios. Por el Espíritu, a otros, palabra de conocimiento, por el mismo Espíritu, a otros, fe. Hablaremos sobre estas cosas. Por el mismo Espíritu, a otros, dones de sanidad. A veces crees que la única forma en que las personas son sanadas es cuando impones manos y de pronto, pum, sueltan sus muletas y todo pasa. No, es el don de sanidades. Así que hay más de una forma. Y debemos entender estas cosas, porque, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad instantánea y creemos que si es Dios, pum, no, 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 no. Verás, Dios quiere que hagas crecer cosas. Dios quiere que hagas crecer cosas. Por eso dijo, siembra y cosecha. Dios creó el primer árbol original y en el árbol había fruto y en esos frutos había semillas para el siguiente tiempo de siembra. A veces no entendemos cómo obra el Espíritu de Dios. Esperamos que el Espíritu de Dios haga lo mismo cada vez al mismo tiempo. Él no funciona así. Cuando Marta llamó a Jesús porque sabía que él sanaba, Jesús, mi hermano Lázaro está enfermo, ven y sánalo. Jesús ni se inmutó. Cuatro días después se presentó. No podemos poner a Dios en una caja. Tu trabajo es ceder. El trabajo de Dios es hacer. ¿Estás oyéndome? Hablamos del don de sanidad en el mismo Espíritu a otro el poder de los milagros, a otro profecía, a otros discernir espíritus, a otros diferentes lenguas, a otros la interpretación de las lenguas, pero el mismo y único Espíritu hace todas estas cosas, distribuyendo a cada individuo como él lo desea. Porque queremos tener preferencia o algo. Como él desea. Como él lo desea. Y la razón por la que, como humanos, somos tan, tan, tan inseguros de nosotros, y si tenemos un don, queremos usarlo y escondernos detrás de él para hacer algo que no somos. por eso Sansón tuvo problemas. Porque no usaba su don para el beneficio de las personas. Él lo usaba para el beneficio propio. Si lees la historia de la iglesia, y en especial en los últimos 40 años, Dios se movía y de pronto paró. Porque tratamos de organizar al Espíritu Santo y lo organizamos fuera de la iglesia. Te agradecemos, pero Dios tenemos esto. Y Jesús realizaba todos los dones del Espíritu. Él tenía todo el Espíritu. Le como brava Jesús. Ahora tú y yo no haríamos eso. Si voy al hospital y entro al área de cáncer y oro por esas personas y estos saltan de sus camas y agradecen a Dios, sacaría ese tubo y ellos caminarían vivos y fuertes. Gracias Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. y correrían por el pasillo y yo correría detrás de ellos. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Ve lo que Jesús hizo. Vamos. El siguiente. Dios no trabaja así. A veces Dios vendrá y un movimiento repentino de Dios pasa, pero pensamos que podemos tomar eso y empacarlo. Tratamos de anunciar algo que no poseemos. Venga a esta reunión, todos los dones fluirán. ¿En serio? Como Él quiera. Es como pensar, tener ese orgullo y Dios diciendo, diviértanse. Tratamos de exportar cosas que no poseemos. El Espíritu de Dios quiere poseernos, no que nosotros poseamos al Espíritu. Por eso debemos tener una vida de oración, por eso debemos ser humildes ante Dios, humillense ante la poderosa mano de Dios para que los exalte. Y no hacemos eso, nos exaltamos solos. Trabajas en un lugar de nueve a cinco, Dios te usó y ahora piensas que fuiste llamado para el ministerio y consigues tu credencial de soy evangelista sanador. ¿Dios te llamó? Intento ayudar a alguien porque eso pasaba en esa iglesia. Y la gente piensa, quiero eso porque me hace ver bien. Todo lo que hagamos a quien debe hacer bien es a Dios. ¿Comprendes? Porque nosotros servimos a Dios, nos presentamos ante uno. Porque somos tan inseguros que por eso muchos pasan demasiado tiempo en Facebook viendo cuántos likes tienen. Y si no tienen, se deprimen. Me dice algo sobre ti. Porque crees que tu identidad está en cuántos likes tienes. No, tu identidad está en Dios. Agradezco a Dios por el privilegio de poder hacer lo que hago, pero sé que solo soy el mensajero aquí, amigo. Soy el mesero. En serio. ¿Dios cocina la comida? Yo la distribuyo. Vas a un restaurante y el mesero no toma el crédito porque te lleva la comida y dices, gracias por la comida y dice, no, 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 agradezca al cocinero. La gente no hace eso hoy. Creemos que somos nosotros. Pero cuando Sansón se levantó y se sacudió, dijo, lo haré como antes. y nada pasó. Esto es cosa de Dios y no juegas con ello, ¿de acuerdo? Al leer estas cosas aquí y cuando Dios nos usa, demos la gloria a Dios. Al ver las diferentes categorías, primero hay manifestación de revelación. estos dones revelados que la humanidad no obtiene a través de los cinco sentidos físicos. No vas a la escuela a aprender estas cosas. Escuchas de la escuela del profeta. Ellos copian lo que Elías hizo.